Y El Salvador se preparan ya para vivir la canonización del Beato Oscar Arnulfo Romero que ya está confirmado sea el próximo 14 de octubre en el Vaticano. 14 de octubre en Roma, dentro del Cielo de los Jóvenes. Así que estamos muy felices, fue una experiencia increíble la que hemos vivido, fue el único, el Cardenal de Arnulfo de la Catarina que ha participado por invitaciones de la Iglesia del Santo Padre, así que estamos realmente emocionados, dichosos y todo el cuerpo sin duda está gozoso en nuestra tierra. Las campanas en todas las iglesias de San Salvador sonaron al confirmarse la noticia de la fecha de canonización de Monseñor Romero. A Oscar Romero se le conocerá como el Santo de América, el Arzobispo de San Salvador asesinado por los Escuadrones de la Muerte el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa, entonces se convertirá en santo. El Papa Francisco confirmó la noticia, junto a Monseñor Romero será también canonizado el Papa Pablo VI y los sacerdotes italianos, como el fundador del Instituto de las Hermanas Adoradoras del Santísimo Sacramento Don Vicenzo Romano. También María Caterina Casper, fundadora del Instituto de los Pobres Esclavas de Jesucristo. Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia. En el San Salvador van a preparar todo para que los salvadoreños no se pierdan detalles de la canonización de Monseñor Romero.